¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Emilio Osorio acaba de ofrecer una entrevista a Mara Patricia, donde nos reveló un poco de cómo surgió su historia de amor con Carol Sevilla, admitiendo que se enamoró de ella cuando la vio en la red carpet de unos premios. Es una historia muy chistosa, probablemente sea la primera vez que lo voy a contar. Estábamos en una alfombra roja de los Miau y yo la vi de lejos y dije, órale, está bien guapa. Me había disfrazado de jirafa ese día para ir a la alfombra roja con Joaquín, destacó Emilio, para luego recordar la divertida manera en la que se acercó a Carol para saludarla. En mi cabeza estaba, si la saludas en público, en frente de la prensa no puede hacerte jeta, porque si te hace jeta van a decir, qué mal pedo Carol Sevilla. Entonces volteé y le dije, qué pedo güey. Y se empezó a reír, se puso roja porque no sabía qué pedo. Y entonces me dijo, qué onda, expresó Emilio. Y tras esto, ambos se mandaban uno que otro DM en Instagram, hasta que él le propuso colaborar en su tema Coro de Amor. Después empezamos a hablar por Instagram. Yo la felicitaba por los conciertos que daba y yo estaba en gira nacional, entonces también me felicitaba. Después de un rato nos juntamos para hacer una rola. Y de pronto un día le puse, tu madre y mi padre mañana se van a ver para ver qué onda con lo de la rola. Yo le estaba poniendo eso para empezar una plática. Y me pone, ok, mañana te veo. Manifestó Emilio muy desilusionado. De hecho, el cantante también explicó que su manager es su padre Juan Osorio. Y la manager de Carol es su madre. Y fue a partir de dicha reunión que ambos se dieron cuenta que eran el uno para el otro. Sin embargo, las grabaciones de Siempre fui yo provocó su primera ruptura. En cuanto nos sentamos, mi papá y su mamá empezaron a platicar. Y Carol y yo empezamos a viborear a todo el mundo. Nos dimos cuenta que éramos muy buenos amigos. Y eso hizo que la relación fuera fluyendo. Después ella se tuvo que ir a Colombia a grabar y yo me quedaba aquí. Los dos somos muy intensos y en un momento no nos entendimos para nada. Y así fue totalmente el apartamiento. Después regresó de Colombia, volvimos a hablar y los dos decidimos empezar nuestra relación seria. Declaró Emilio. Así que parece ser que la agenda laboral de Carol provocó el primer rompimiento entre ella y Emilio. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.